¿Qué es el relevamiento de las casas del Barrio República? Dar el certificado de domicilio de cada terreno o de cada casa para que puedan poner luz, cable, agua con más provenientemente servicios públicos para empezar a pagar como todos tenemos que pagar, la luz, el cable. Entonces, consta eso, el servicio público le van a dar la constancia del certificado de domicilio por ANSES. ¿Esto se está haciendo independientemente del censo de la semana próxima? Exactamente, esto se hace por el censo de la semana próxima porque esto no es un censo, es un relevamiento solamente de que entra al barrio República. Nosotros empezamos el lunes y tenemos un periodo de trabajar hasta el sábado, trabajamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, la gente que por ahí no está en su domicilio no se haga ningún problema porque volvemos a pasar el sábado o volvemos a pasar en la hora de la tarde, hasta las 6 de la tarde. Y si se tiende a estirar el tiempo, se estirará hasta el domingo. Esto tiene una finalidad que es, más que censo, es un relevamiento. Porque es para saber cuánta gente está, cuánta familia, la forma de vivir de la familia, económico, social, político. Porque es todo un conjunto de preguntas que te va llevando a todo eso. Bueno, y por último, ¿qué significa para vos este crecimiento, este proyecto? Algo muy importante ya que también vivo en él, o sea, y es algo que todos los vecinos anhelábamos y esperamos hace mucho tiempo. Muy agradecidos con todos por todo esto que se está haciendo y estoy muy feliz y muy contenta y trabajando en todo esto.